Música Promesa esta noción definitiva Para la gente tequila Graña su alma pasiva Ahora todos se han electo a un dios Y nos destruyes con confesión Te haces tu cruel dictadura Y nos das manos duras Con su fútil ironía Tienes tu servida y alma en abonía Y nos das manos duras Y nos das manos duras sin convasión, nadie se rinde, adoración, y al final la justicia me dará la razón. All is war, all is life, all is terror, all is strength, all is strength, all is sorrow. All is war, all is life, all is terror, all is strength, all is strength, all is sorrow. Here it comes! To kill, to hate, to lie, to rage, to murder, to destroy, it's the end of your fucking creditors. To kill, to hate, to lie, to rage, to murder, to destroy, it's the end of your fucking creditors. Banes de cortar, eres eres eres, comienzas caos, desagré, loco seguiste, conciente un padre. El lleno de acero irrumpe la paz, se estudia todo como un sueño fugaz. Pero los cañones, vendrían la tierra, ador maldito, hijo de perra. Todos dispenses, esto es para la tierra.